La última visita, Kyo. Qué f***. Es visita porque está el vasito preparado. Bueno. Bueno. Mira. Ay. La última, tío. La última visita. ¿Quién coño será? ¡Venga! ¿Ahora entra Chinoa? ¿Ahora entra Chinoa? ¿Qué? Porque Chinoa fue la primera visita. Sí. Pues viene Rosa López. Imagines. Igual. Me espero cualquier cosa ya. ¡Pol! ¡Lo! ¡Olé! ¡Mare mía! ¡Guau! ¡Marameua! ¿Estáis? ¡Diez! ¡Estén! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué emoción! ¿Es fuerte? Es fuerte. No, qué fuerte que quise el último día. ¡Ah! ¡Diez! ¡Dios! Es el último. ¿Estáis? 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 ¿Estáis todos? ¿Estáis todos? ¿Estáis todos? ¡Oh, qué alegría! ¡Oh, qué alegría! ¡Qué fuerte! ¡Dios mío! ¡El olor! ¡Qué fuerte! ¡Hola! o sea estoy como a través del cristal oh dios mío qué guapa más bonito muy contenta tenía muchas ganas de veros y de dar un abrazo soy tan bonico soy tan fan de todo hola qué guay bueno el severo todo ahora en donde me pongo que fue o ha quedado precioso este año este año en fetén es muy pregoneros pilares 2024 yo me sentaba ahí con el alfred y me cantaba rumba catalana y ya está porque tuve la semana de vacaciones increíble hay que guay chico ya está hoy ya es que es muy típico lo de a pasarlo bien pero es que literal a chuparla es que da igual es que sí estamos ay bueno bueno en venir tenía mucha sí tenía que haber venido antes porque ahora ya es como que voy a decir yo vosotros y yo aquí ni los soñé llegar sabe cómo que os voy a decir yo hoy he visto mucho por 24 horas en plan estaba a lo mejor por la mañana mi casa haciendo cosas dibujando no sé qué y me lo ponía tío y pensaba mucho en o he visto o he visto bien no he visto regular sabes y muchas veces decía tío si cuando ya sabía que iba a venir digo tío no me gustaría olvidarme de cosas que os quiero decir que pienso que os van a servir de verdad entonces me lo he traído escrito yo siempre que me dan un premio eso digo una pila de pan follas que no tiene ningún sentido y digo esta vez no me va a pasar y como es el último día y siento de verdad que os quiero decir cosas que os sirvan es que estoy nerviosa es que es muy fuerte digo joder aquí he intentado escribir un poco lo que yo siento que pasa a partir de ahora lo que yo siento que pasa a partir de ahora desde mi punto desde mi ojo sabe y bueno ahora como que quiero que estéis tranquilos quiero que disfrutéis de las cosas que para mí son realmente importantes entonces qué fuerte qué fuerte este momento muy fuerte pero es como es como una carta de amor casi de mí para ustedes sabes ala qué fuerte qué bonito bueno a ver digo ahora que vais a salir de esta cápsula al mundo real puede que todo se sienta un poco diferente el aire se respirará más puro al principio la ciudad se verá más llena quizás sintáis que hay personas que os tratan diferente espero que en vuestra familia encontréis un lugar seguro que os reciban con una fiesta de bienvenida y luego todo vuelva a la normalidad que os protejan del reclamo constante de la gente y os den mucho amor espacio e intimidad habrá personas que os admirarán por vuestro talento y vuestra personalidad pero también habrá algunos que os subestimarán y a veces incluso personas que admiráis y no importa no importa porque importa cómo te sientas tú si te subestiman en el estudio te pones a escribir y la rompes si te subestiman con tu voz te pones a dar clase y mejoras si te subestiman encima del escenario ensayas delante del espejo hasta que te sientas diosa está en tus manos cómo te puedes sentir y eso es lo que transmitirás a los demás importante no os volváis gilipollas la gente que trabaja con vosotros tiene que sentir que lo hace con vosotros y no para vosotros rodeados de un equipo que le guste lo que hacéis de corazón y que se sienta parte de ello con orgullo esto es una carrera de fondo y no de velocidad hacer las cosas con artesanía con detalles cuidando a los fans y dando lo más personal de vosotros que es lo mejor vale más una sala de 100 personas de gente conectada a ti que una de 2.000 personas que van por moda o curiosidad conéctate a ellos di lo que sientes transmite lo que eres que eres igual que ellos que ríes que sufres que lloras que disfruta y que por supuesto tú también te equivocas da igual lo ocupado que estés deja tiempo para tus amigos los de siempre los que no conocen la farándula los que tienen otro tipo de problemas de trabajo y otras cosas que contar ellos te recordarán sin querer que si algún día quieres dejarlo tendrás una vida a la que volver que tampoco estaba tan mal que las cosas simples está lo más disfrutón y chulo de la vida y sobre todo disfruta del viaje si algún día te agobias te sientes perdido y necesitas parar para no pasa nada se trata de vivir el sueño y no de sobrevivir al sueño vete al pueblo o de vacaciones con tus colegas date un paseo con tu abuelo coge aire coge perspectiva mira tu arte desde fuera no caiga en la trampa de querer estar siempre arriba y siempre en la rueda con un puto hámster es imposible es frustrante y es agotador tómate tu tiempo y cuando te vuelvas a encontrar te enamorarás de tu arte de nuevo y volverás más fuerte y más emocionado que nunca nos vemos ahí fuera os quiero mucho mimi y esto es un resumen un poco de lo que a mí me ha pasado o sea yo pasé pasé por muchas fases muy diferentes también a las que vaya a pasar vosotros no básicamente porque al salir la primera pues es como complicado tener que esperar y es curioso que yo estoy aquí dando la charla ahora porque me gustaría también que seguramente os estén viendo ahora mismo vuestros compañeros pero la incertidumbre es seguramente estarí de acuerdo conmigo la peor de las sensaciones estar esperando a ver qué coño qué pasa conmigo era como tío yo no vivo de mis padres sabes yo ya había trabajado no quería verme en mi casa yo veía el programa de mi casa y yo le llamaba a la disquera y decía oye pero pero va a pasar algo conmigo porque yo tengo que trabajar que si no me vuelvo a china que estaba muy bien allí trabajando sabes y llegó la gira y dije gracias a dios pero todo ese proceso y incertidumbre fue súper doloroso en verdad sabes y luego vino un momento muy bonito que fue hacer mi primera canción entonces creo que otra cosa otra cosa muy importante que no la pone aquí pero que está si me acuerdo gracias a dios el mejor consejo que me han dado en mi vida en mi vida no aquí en mi vida fue manu manu guis cuando estábamos en la gira yo estaba muy rayada porque yo no tenía mi proyecto todavía no tenía mi canción todos estaban haciendo canciones no sé qué que está muy guay que este año la haya empezado aquí pero yo estaba como diciendo que va a pasar conmigo tío estaba con la mierda esa de la incertidumbre y me dijo mimi no te agobies lo que importa son las canciones y para mí eso ha sido mi biblia desde entonces sabes como que me he dedicado a meterme en el estudio cuando estoy rayando me meto en el estudio cuando sabes siempre estoy buscando y no solo en el estudio sino buscando ideas buscando cosas porque es verdad que cuando que cuando estamos aquí estamos cantando hits de otras personas en un plato de puta madre con unas luces una pantalla una cosa increíble y de verdad parecemos súper estrellas y luego cuando llega el mundo real sabe es como hostia tío ahora yo tengo que hacer mis propios hits y tengo que vestirlos de mi concepto y de mi luz y llenarlo de mí y de mi personalidad sabe entonces literal lo que importan son las canciones entonces me gusta mucho y me ha hecho me ha hecho especial alegría que este año se haya centrado tanto en la composición aunque sé que es una putada porque hermano yo no sé cómo habéis tenido tiempo para tantas cosas porque yo estaba en clase de chuanlan haciendo yoga y estaba pensando dio la letra de la canción dio la coreografía dio lo otro y no te relaja sabes y imagínate componer no obstante está guay por por el networking por los contactos porque seguramente la gente con la que hayáis colaborado aquí autores productores van a querer seguir trabajando con ustedes fuera entonces pues eso que hay que hagáis temazo y que os centréis en eso porque al final es que sobra decir que lo de ser finalista pues da un poco igual esa es la verdad porque hay gente que ni siquiera ha pasado el casting sabes como sea de verdad ustedes creéis que vuestro talento se mide por un ranking no sea ni de coña porque hay gente que ni siquiera ha entrado es obvio que hay gente que ni siquiera ha entrado en operación triunfos sabes que no sé yo me acuerdo cuando estoy hablando mucho no es que es que el tío de verdad quiero quiero que nos hago bien con nada y es verdad que yo me acuerdo cuando íbamos a la mira te la doy y me va a meter la bota otra vez que bueno pues eso que cuando fuimos a la gira me acuerdo y con esto no quiero mucho menos ofender a nadie pero mis compañeros estarán súper de acuerdo con esto que había había como había como diferentes clases sociales sabes para la gente que eran los peces gordos no estaban como los finalistas que eran los proyectazos no y se nos miraba diferente o sea había gente que literal ni nos hablaba sabe yo creo que después de haber pasado tantas cosas en este tiempo desde nuestra edición hasta ahora yo creo que ya hasta ellos están con el saltaero de a ver quién se pega porque no tenemos ni puta ya todos han demostrado que nunca se sabe quién puede ser o sea es lo que te digo miki tiene un carrerón este ves que te puedo poner mi ejemplo o sea pues yo que sé nerea está currando un montón natalia lacunza está currando un montón al barrique está currando un montón o sea nia es que desde finalista a no finalista entonces al final yo creo que curra el que se busca la puta vida sabe el que está acabando todo el día y tú tú y también lo de tener un manager que es como una raya era natural de oye pero que necesito un manager que busque cosas sino sea nadie te va a representar como te representas tú a ti mismo ni como tú hablas de ti mismo y va a conocer a la gente por ti porque tú hablas por ti tú hablas por tu proyecto y tú y tú y a ti te preocupa más que nadie que coño o no y no sé qué más decir porque estoy diciendo un montón de cosas y bueno y nada que ahora hablando de de otras cosas menos serias que tío que sobre todo ahora me acaba de recordar pablo weldin que que me acuerdo cuando hicieron el casting de ot2 y dije a mí me da igual cómo canten pero que sean muy buena gente sabe y me da mucha alegría tío que siento como que este año se ha visto súper súper bonitos que estáis aquí como para hacer para sumar al programa para hacer números chulos y no sé sobre todo tío para mí lo importante lo que he puesto en la carta que no olvidéis de dónde venís sabes que que ahora mismo es natural que salgáis a comer o el mundo pero de repente tío vaya a decir mira poder podréis no ganar un premio que os importa un montón premio la radio por ejemplo podréis no pasar un casting podréis no conseguir un curro que os interesa pero el tiempo que podéis perder con la gente a la que queréis eso es la mayor pérdida que vais a tener cuando un ser querido ya no esté cuando y ahí la realidad te golpea y dice hostia tío vale que yo estaba corriendo mi fucking sprint porque quería ese éxito por el que llevo peleando tanto tiempo pero de verdad dedicar tiempo para vuestra familia para vuestros amigos para vuestras parejas es en la pila es la verdadera gasolina y eso no se recupera yo he entendido hace poquito que el verdadero equilibrio está ahí y he sido requete peleona porque sentía que tenía que correr mucho porque me había perdido muchas cosas y pega un carrerón pero alguien en ese proceso de estar tan ahogada dije tío necesito irme al campo con mis amigos sabe y estar allí pensando en nada y dejar el puto teléfono a tomar por culo sabe una cosa que envidió muchísimo es que esté aquí desconectado guau qué locura que es chulo qué real qué vínculo más más de verdad hay entre ustedes sabe porque mirar a la gente al ojo durante un rato sabes decir tío y cómo y cómo son tus primos y tú que haces navidad sabe y no sé escuchar y escuchar sí sí y no sé decirme cosa porque te he quitado rayado un montón y es verdad que el campo se es que lo pensamos todos los días y es que lo más normal del mundo andar por tierra no hacer hacer cosas súper normales que es lo que más echamos de menos aquí y eso que estamos muy desconectados pero es verdad que es lo más irte a un bar a tomarte algo con tu gente y eso tenemos ganas lo cotidiano totalmente encima tenemos el monte aquí siempre vemos en la entrada siempre estamos asimilados tierra de que viera pisarlo a correr por ahí ves que el día está divino y decir la puta madre y te parece que es súper afortunado el cabrón que está por ahí que corriera el inter parque así con una mantita en el suelo con tu gente una cervecita al sodio o sea también eso era lo que más hay filio hay filio que bueno ya queda nada sea literal esta noche nos vamos a tomar todo un pelotazo juntos yo vení por las fiestas tú que te querés pues que bueno claro que sí es que como la gente de granada ya sabe y la gran pregunta es ¿hoy cantas en plató? no sé yo que veremos yo creo que ha venido para hablar con ustedes te lo tengo que decir porque si nos reviento tiene una positividad y una energía tan bonita a mí me gusta tanto la gente que le hacen ilusión las cosas que me muero cuando cuando viene fulano no sólo con las visitas con cualquier chorrada que pasa en la academia tío y te pones a celebrarlo es que digo es que tío vaya a ver hay un hay un momento de coolness en la industria de la gente que es como que no puedes sabes que tienes que ir siempre por encima del bien y del mal y de ser como súper cool y tal que aburrido ser cultivo que es chulo que te hagan ilusión las cosas y verte emocionado y creo que la gente el tipo de gente que cogen en el casting de este programa es muy así porque es que si no no hay manera que la gente empatice contigo tío si no eres como algo inalcanzable que no tiene nada que ver con la verdad es súper diferente de repente el piano está ahí ala ala que guay esa parte de ellos porque la carta de las canciones ahí la casa del estudio lo siguieron acá y creo que antes estábamos que fuertes bueno sí venga vamos a ver cosas que han pasado muchas cosas como está yo muy bien yo muy contenta bueno sacó un disco el grx de granada claro os lo he traído pero como como no puede como no dejan publicidad no sé qué no lo he dejado abajo vale vale un vinilito así para ustedes sabes lo que fue ir a entrar a comprar la entrada y justo soldado y me pasaron las dos veces de entrada de cuando fuiste cuando hiciste en granada el proceso de deporte justo de haberme escrito pero no pasa nada que se enfaden también te digo es pero es que bueno ya es como último día me dais un poquito de agua es que soy tan pan de todo digo es es simple os amo ¡Madre mía! ¡Oh, amo! ¡Soy chulísimo! ¡Soy chulísimo! ¡Ay, qué guay! Bueno, ¿qué más? Izquierda, izquierda. ¿Aquí? Habitación... Bueno, a ver... ¡Venga! ¡Hala la reacción! Vale. ¡Hala! Es más chula esta. Es más guay esta. ¡Hostia! ¡Maletas! ¡Hala, qué fuerte! ¡Maletas, monedas, uno, dos y tres! Bueno, ordenadísimo todo. ¡Café! ¡Café de hace cinco años! ¡Café de pol! ¡Qué chulo! ¡Qué bien! Voy a disfrutar por ti y por la Virgen, ¿eh? Sí. De verdad, que es que da igual. Si es que da igual. O ya, lo que pase... Te va a regalar todo esto. ¡Ay, sí! ¡Para mis próximos pilares! Pero entonces, pregoneros... No sabemos nada. No sabemos si se ha visto el vídeo. Es que tuvimos un vídeo pidiéndolo. Lo hemos pedido ya por todo lo alto. Escúchame, yo me uno a esa petición. No, o sea, ¿cómo no? Representantes, máximo. ¿Alguna con un...? Bueno, habla... ¿Ponéis ustedes de la lavadora? Sí. Sí, sí. ¿En serio? Y vosotras también, ¿no? Yo creo que no. No, la batería era... Sí. ¿En serio? Se ha dejado la ropa en un lugar. Vamos, yo no me acuerdo de la mitad, porque yo te lo juro que para mí fue como un sueño dormirme y despertarme, pero... Pero sí. Ah, o le decía... Está cerrada. Ah, bueno. ¿La han cerrado ya? ¿No lesbians? No, no, que igual no, que igual es la verdad. Uy. ¡Cállala, pues! No pasa nada. No pasa nada. Oye, oye, oye. Ahora le decía a Pablito, digo, tío, yo no tenía ni puta idea de que había una cámara... Ahí hay una cámara, ¿verdad? ¿O no? Ya no. ¿Cómo hay? Ah, claro. Las vemos todos. Sí, que les vayas perdida, ¿eh? Claro. Ay, muchas gracias. ¿Vas a la osa? Y... ¿En cuál dormías? Claro. Ah, tío, pues... Es que no me acuerdo. Era una litera de abajo de la pared esta. Y era a lo mejor la segunda o la tercera. ¿Sabes? De la pared que tenías. ¿O la tuya o la tuya? Porque de todos los que han venido, nadie dormía en aquello de Bermona. Pues venga. Es la tuya, por lo menos. Bueno, pues decimos que es la luna y ya está. Y ya está. Aunque sea... Porque no es como... Pues decía alguna, pero yo te lo juro que para mí es que... Digo, ¿no se durmió nadie? Y para mí fue como soñarlo y despertarme. Es que si es verdad que todo el mundo siempre dice las mismas camas. ¡Qué cara! Siempre, todo el mundo. Por lo que sea, todo el mundo tiene las mismas camas. Porque dormían todos revueltos. Todos revueltos. Y es verdad que la de Luca, en tres meses, no lo había dicho nadie. Pues no lo sé, o sea, es que no sé cómo explicártelo. ¿Eh? ¿Poníais las lavadoras vosotros, eh? Nosotros poníamos las lavadoras, no, eh? ¿Puisteis la primera edición? ¿En serio? Mimí no puso lavadoras. A ver, amor, también te digo que en una semana... ¿Qué lavadora voy a poner y no me había acabado ni la ropa? Hostia, qué chulo. Me pongo mierbosa solo de entrar aquí, te lo prometo. Mierbosa. Mierbosa. Ay, qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Kiki un día dice... Qué chulo lo que les has dicho. ¿Te ha gustado? Uy, mira, me lo estoy derramando todo el rato. Y se me ha mojado el pañuelo de Zaragoza. De Magallón. ¿Cómo se llama? Pero es agua bendita, ¿no? De Magallón. De Magallón. Es agua bendita. De Magallón. No te preocupes. Sí, ay, qué fuerte. Ay, Dios mío. Bueno, estoy muy contenta. Y son todos divinos. Precioso en persona, una mirada brillante, emocionada. Y le he dicho que ya hoy que suden de todo, que hoy ya, hija... Hoy ya está todo el pescado vendido, que disfruten en el escenario. Es que si hay alguno que le sale a un gallo, todos nos unimos a un gallo y echamos un. Tengo gallos a todos. Claro, claro, no, si sale a un... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todos. 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 ¿Dónde estamos? Hay una fotillo. Qué corto, ¿no? Se me ha pasado muy rápido. Es que tienen que comer... Tienen que comer... Una serie de Big Big Big... Que era la de... Capde. Capde. ¿Qué llamaba? Ay, mi capde. Tenemos unas buenas listas. El capde. La de Mamen Potter. Vino de visita el otro día. Sí, lo vi. Si es que yo lo he visto todo, ¿no? Lo he visto todo. Y la de abril. La de abril. De Interpretation. Oye, vaya pedazo de clase. Super guay. Tía, me flipan. Ves, acá nosotros estamos acá y... Bueno, qué suerte lo de abril, ¿eh? Mirás el campito este y madre mía. Vaya clases más chulas. Qué tía más chula. Muy guay. Super guay. Ay, pero tenéis super vista. Mira, mira. Y se va a somar aquí. Todo eso era campo. Sí, aquí. Y se va a somar aquí. ¿Se ve gente? O sea, en el otro lado sí. Solo no estará ahí. Solo no estará allá. Sí. Hoy no hay gente. Ahora sí que te he visto la foto. Pero ves hace tres meses que no... Mira, ves el campito y decís... Qué ganas de faltar. Me dio aquí con el perro. Pues ahora mira, os cogeis una casa rural todos juntos un fin de semana y os vais todos allí a... Sí, a ver. A hacer todo lo que está mal. Lo que dicen que está mal. Ahora, a ver, agüita te refieres. A eso sí, agüita. A meditar. Ah, claro que no. Mucha más sana. A dormir ocho horas. Bueno, chavales. Qué bien. Mira hasta dónde habéis llegado. Qué bónico estáis, qué sano. A ver. Esto ya lo veremos por la noche cómo acaban. Lo que hacemos el después, ¿no? Entre adelante y luego el después. Qué guapos estáis. Estáis y sois. ¡Ole! ¡Qué ganas de veros! ¡Qué ganas de veros actuar! ¡Qué guapos estáis! ¡Qué guapos estáis! ¡Y nosotros a ti! ¡Ay! ¡Qué bien todo, eh! ¡Vaya, estos chocos más gordos! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué momentazo! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué divertido! ¡Hostia, qué fort! ¡Ay, los tubitos! ¡Los tubitos! ¡Los tubitos! ¡Los tubitos de la mame! ¡Bueno! Pues nada, baby. ¡Se acaba! ¡Por favor, esta noche, esta noche me contamos cosas! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Vale, perfecto! ¡Qué guay! ¡Nuestra primera fiesta con... ¡Hola, ¿qué haces? ¡Los tubitos! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Ay, sí! ¡Y oscuro! ¡Con mi móvil, por favor! ¡Qué un precio de luz! ¡Precioso! ¡Pasarlo muy bien, de verdad! ¡O sea, yo sé que es como lo típico! ¡Muchas gracias! Yo sé que es lo típico que se dice, pero, tío, es que es tan... No, a esta altura. Tenemos tanta suerte de poder actuar en sitios así, que es que luego, mira, Noe nos avisaba. Cuando hicimos el Bernabéu nos decía, olvidaros que luego la vida no es esto, ¿sabes? Sí, sí, sí. La vida, bueno, ahora Itana va a hacer un Bernabéu, es un sueño para todos nosotros eso, pero es que es verdad, yo me acuerdo que pasé el Bernabéu, ahí me ha cantado a la discoteca, ya no quiero nada, salir por la puerta de atrás porque el dueño de la discoteca había peleado con no sé qué, yo sé cuánto, y cosas maquiavélicas, ¿sabes? Y de repente dices, hostia, que la semana pasada estaba haciendo la gira de Operación Triunfo, que era la repolla, ¿sabes? Y ahora estoy aquí, pues vuelta al tajo. Y por eso se dice tanto lo de disfrutarlo, disfrutarlo, o sea, estar en el momento presente, cualquier gilipolle que te haya pasado en ese día ya no existe. Disfrútalo, tío, porque es que lo teta que nos lo pasamos en la gira, como era la convivencia, qué suerte, chicos, de tener una gira juntos. Sabes que, coño, que está la vida muy mala y cuesta mucho vender entradas, pues nada, a petarlo. ¡Ay, no, madre de dragones! ¡Dragón, dragones! Cariño mío, efectiva. Nos vamos. Ayer tuve un pequeño porque... Ahí va. Yo me he enterado. Quiero ensayar y pusieron el fondo de ella. ¡A cojones! ¡Tío! ¿Cómo coño lo sabes? Sabías, eh? ¡Eh, brujos, tío! Cuando he dicho dragón, he dicho yo... ¡Eh! ¡Qué bien guardado! Aquí... La que sabe, sabe. Claro. Bueno. Nos vamos. Todo mi cariño, todo mi amor, todo mi vibra a romper, a romper. Nos vemos esta noche. ¡Súperestrella! ¡Os quiero, os quiero mucho, chicos! ¡Chao, chiquita! ¡Chao, chiquita! ¡Chao, chiquita! ¡Chao, chiquita! Solo quieren fiesta, ¿eh? ¡Beber, desparramar! ¡Qué guay! ¡Por favor! ¡Qué monos son! Yo es que no puedo. Si es la hora ya de comer, comemos y recogemos. Yo no sé cuándo va a recoger todo eso, el martes. ¡Tío, qué maja! ¡Qué maja! ¡Qué fuerte! ¡Qué me ha ido!